Bajo el mismo sol It's getting louder, louder Mi gente scream and shout it Así se puede amor I know you got it, got it Don't vibe me so, right Solo hace falta el amor Se puede amor Amor, amor First thing that I'd like to do ¿Qué pasa JLo? ¿Qué pasa JLo? Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Don't want no space between us Lo que tú quieras amor Se puede amor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasa Javier? ¿Qué pasa Javier? ¿Qué pasa Javier? ¿Dónde estamos Javier? Compea Con sectividad en ruinas ¿Qué pasa Javier? ¿Dónde está vos? ¿Estás hasta ombre? Viva Do Buenas tardes Estamos aquí en la Roma, chica. Ha dormido 4 horas. Ha dormido 4 horas. Sonríe, chicos. A ver, sin cosas. Ya ha parado, chicos, ya ha parado. Mira cómo sale, mira cómo sale. Aquí tenemos mis amigos. Mis amigos queriéndome. Madre mía, es que tengo una tecnología punta aquí, ojo, eh. ¡Estoy muy bien en piano! ¡No! ¡No! ¡Pepema, no! ¡Hostia, Pepema! Te digo claro, claro. No es nada raro, raro. Así se puede, amor. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Solo hace falta el amor. Se puede, amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste. Del este hasta oeste. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos. Hoy estamos en pista. Aquí, a full. Mira, Javi, Javi. Mira, vamos a la gente. Bajo el mismo sol. Dame, dámelo. Bajo el mismo sol. Que pasa J-Lo. Sacalo, malo, malo. No digas, paro, paro. Vale la pena mi amor La pena mi amor ¡Hola familia! una vuelta, ¿vale? una vuelta, ¿vale? bueno tío, ya puedo decir que esta mierda esta mierda Música Me acabo de ir a Monaco y aquí de primera nos hemos llevado un Lamborghini Joder antes A mi Y yo en un buen foco Y yo en Holta ¿Quién coño va a robarme aquí en Monaco? ¿No lo hago yo? Jajajaja Hoy el viento sopla más de lo normal Las olas intentando salirse del mar El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar Mira hacia lo lejos, busca otro lugar Y cien gaviotas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar Los muros que gobiernan en esta ciudad Nena, ven conmigo, déjate llevar Hoy te enseñaré Hoy te enseñaré dónde termina el mar Y cien gaviotas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy te enseñaré Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Sus alas a volar Sus alas a volar Tien gaviotas ¿Dónde irán? Tien gaviotas Tien gaviotas ¿Dónde irán? Tien gaviotas ¿Dónde irán? Tien gaviotas ¿Dónde irán? Ben, ¿no? Ben